En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Siempre supone una generosidad y un esfuerzo estar presentes. Muchas gracias. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es el que ustedes ven en pantalla, o en el tablero, Árboles y Estrellas. Recordemos que hay tres notas que son características de la comunidad cristiana, y estas tres notas son básicamente iguales. O sea, para que podamos hablar de una comunidad que es cristiana, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tres cosas muy importantes. Tiene que haber un discipulado. Observemos que Cristo llamó discípulos, ¿sí? Llamó a unos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, tiene que haber discipulado. Esa es una. Una segunda característica. Tiene que haber crecimiento. Es un crecimiento hacia Dios. Es un crecimiento orgánico. Entonces, ese es el segundo elemento. Si no hay crecimiento, ¿crecimiento qué significa? Crecimiento significa lo que comentábamos en otra charla. Crecimiento es conversión, formación, santidad. Eso es crecimiento. Y yo creo que es bueno también recordarlo acá. Es decir, el camino normal de un cristiano está marcado con esas tres palabras. Tienen que haberse procesos de conversión, procesos de formación y búsqueda de santidad. Eso significa que hay crecimiento. Y el tercer elemento que nos interesa en una comunidad es que, por supuesto, tiene que haber encuentro, encuentro interpersonal, que es ante todo encuentro con Dios, por supuesto. Encuentro con Dios a través de la oración, a través de la liturgia. Encuentro con Dios. Y luego, pues, tiene que haber encuentro interpersonal. Nosotros estamos llamados a ser comunidad. Entonces, bueno, tenemos ahí como un primer esquema de lo que es comunidad cristiana. Y hemos dicho que para tener esta comunidad cristiana, nosotros seguimos un esquema de árbol. El esquema de árbol lo que quiere es garantizar esto exactamente. No es nada esotérico, no es nada extraño. Es simplemente garantizar que haya disipulado, que haya crecimiento y que haya encuentro. Eso es lo que nosotros queremos. En la metodología de árbol, hay dos palabras con las que esas palabras podrían cambiar. Pero bueno, las que más o menos hemos utilizado son el concepto de nodo y el concepto de pupilo o de pupilos. Entonces, tenemos el nodo y tenemos los pupilos. La idea del nodo es que ese es como el punto a partir del cual salen unos pupilos. Aquí hay otros nodos del cual salen otros pupilos. Este es el esquema de árbol. Ese es el esquema de árbol. Entonces, estos puntos somos nosotros, por ejemplo, ustedes que son directores, son directores de distintos ministerios. Ustedes son nodos y ustedes tienen sus pupilos. Nuestros queridos gerentes son nodos y tienen sus respectivos pupilos que son los directores. Entonces, recordar esta terminología de nodos y de pupilos. Por supuesto, la fortaleza del árbol está determinada por dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que le dan fortaleza o en las que se juega la fortaleza del árbol? Esas dos palabras son la palabra comunicación. Cuando hay buena comunicación, hay fortaleza. Cuando hay mala comunicación, hay fragilidad, hay debilidad. Comunicación y luego tenemos otra palabra que es la que más nos va a interesar hoy y es la palabra adherencia. Comunicación y adherencia. Comunicación significa, obviamente, que fluye la información, pero no solo la información. No es solo la información. En la comunicación no solo damos palabras, no solo damos ideas. En la comunicación nos damos a nosotros mismos. En la comunicación damos de nuestro tiempo. En la comunicación damos cariño. En la comunicación damos alimentos. Entonces, comunicación y adherencia. Son dos palabras claves para que el esquema nodo pupilos, para que este esquema pueda funcionar, necesitamos estas dos cosas. Y yo tengo aquí, en estos apuntes, que por supuesto les compartiré. Yo tengo aquí los adjetivos propios de una buena comunicación dentro de un árbol, dentro de este esquema de árbol. ¿Cuáles son esos adjetivos? Para que los apunten ahí y esto nos va a ayudar a una pequeña retroalimentación que hacemos en unos minutos. La comunicación tiene estas cuatro características. No las voy a escribir todas aquí. Una buena comunicación es frecuente, es abierta, es respetuosa, frecuente, abierta, respetuosa y además es bidireccional. Bidireccional, comunicación frecuente, abierta, respetuosa, bidireccional. Observe que esto lo estamos comentando para la comunidad cristiana, pero realmente esto vale para todo grupo humano. Si usted está trabajando y usted está dentro de una empresa, seguramente su empresa también tiene una estructura de nodo y de pupilos. Si usted es casado y tiene unos hijos, pocos o muchos, usted tiene un esquema de nodo y de pupilos. Y de nuevo, hace falta comunicación y hace falta adherencia. Ya vamos a explicar qué queremos decir con adherencia. Entonces, las características fundamentales, las características fundamentales de la buena comunicación en el esquema de árbol es comunicación frecuente, abierta. ¿Abierta qué quiere decir? Es decir, pues eso tiene de más y de menos. O sea, puede darse más abierta o un poco menos abierta. Pero la idea es que en principio, en principio no hay puertas cerradas, no hay bloqueos. Cuando yo empiezo a decir, mira, con mi plata no te metas, ese es un bloqueo. Sí, podemos hablar de muchas cosas, pero el tema de mi mamá, por favor, no lo toques, ese es un bloqueo. Si estamos hablando, pero no, mira, de mi infancia, con lo de mi infancia no entres, ese es un bloqueo. En general hay que aspirar, siempre será una aspiración. Hay que aspirar a que la comunicación pueda ser abierta. Abierta es que no hay temas prohibidos, abierta es que se puede entrar, obviamente, con las otras características, con respeto. Tiene que haber respeto, comunicación frecuente, abierta, respetuosa y decimos bidireccional. La comunicación que es unidireccional es la comunicación que le encanta a los regímenes totalitarios. Es decir, yo hablo, usted obedece. Es decir, usted se convierte en un instrumento, en una herramienta, en una prolongación de mí. Todas las ideas buenas vienen de mí, toda la obediencia viene de usted. Esa es la comunicación unidireccional. Una buena comunicación es bidireccional y, por consiguiente, tiene siempre la posibilidad de esto que nos enseña el Evangelio. Es decir, tiene la posibilidad de la corrección fraterna. Tiene la posibilidad de mejorar uno su punto de vista. Observemos cómo en la Sagrada Escritura se nos habla de que incluso el apóstol San Pedro, que todos reconocen que era el primero entre los apóstoles, fue corregido. La Carta a los Gálatas nos habla de la corrección que San Pablo le hizo a Pedro. Le digo, un comentito, usted está cayendo en una simulación. Entonces, esto nos indica que la comunicación tiene que ser bidireccional. Yo creo que es un esquema interesante. Le repito, no piense solo en familia espiritual. Piensa en todos esos ámbitos donde usted se mueve. Y la adherencia, ¿qué es? La adherencia la podríamos definir así informalmente como el compromiso del corazón. O lo que decimos con otro lenguaje, el tener la camiseta puesta. Eso es adherencia. ¿Y cuáles son las características de la adherencia? La adherencia también tiene cuatro características. La adherencia es sincera, es cordial, sincera, cordial, creciente y trascendente. Adherencia es sincera, está indicando que realmente se está conectando con el ser de la persona. Adherencia cordial quiere decir que no es simplemente una idea o un beneficio, sino que mi corazón realmente conecta, conecta con familia espiritual, conecta con la evangelización, conecta con el proyecto. Esa es la conexión directa del corazón. Por eso decimos cordial de corazón. Tercera característica, la adherencia es creciente. Lo normal es que cada vez haya más adherencia. Eso se nota, por ejemplo, en la familia. Lo normal, lo que hay que esperar, es que aunque haya crisis, que siempre las habrá, lo normal es que los hijos cada vez sientan un amor creciente hacia los padres, y los padres hacia los hijos, el esposo hacia la esposa, ella hacia él. Esa es una adherencia creciente y además es una adherencia trascendente. Es decir, que cada vez tiene una motivación superior, cada vez trascende, cada vez va a una motivación superior. Entonces, las cuatro características de la adherencia es sincera, es cordial, es creciente y es trascendente. Bueno, con esas ideas básicas, entramos a nuestro tema central. Esto que hemos dicho hasta ahora es propiamente la introducción, mis amigos. Esta es la introducción y vamos a avanzar, porque ahora lo que nos interesa, por supuesto, es cómo podemos favorecer esta comunicación y cómo podemos favorecer esta adherencia. Y aquí entra el otro concepto, que es el concepto de las estrellas. Ahí es donde entran las estrellas. Ya vamos a ver qué es esto de las estrellas. Pues es una metáfora, por supuesto, es un símbolo, pero creo que es un símbolo que nos va a servir mucho. La idea central es que cada uno de nosotros, por decirlo de alguna manera, vive como en un universo, vive como en una galaxia. Yo no sé si ustedes a veces han sentido eso. Yo lo siento mucho, especialmente con los jóvenes. Uno dice, está como en su mundo, está en su mundo. La verdad es que la gente no está en un mundo, está en una galaxia. Y en esa galaxia, si yo estuviera hablándole solamente a físicos y matemáticos, diría que en esa galaxia hay tres superagujeros negros con potentes campos gravitacionales. Pero aquí no vamos a hablar de agujeros negros, sino vamos a hablar de estrellas. Entonces, ¿el esquema cuál es? El esquema es que toda persona humana tiene su galaxia. Oiga, esto es tan interesante. Cada persona tiene su galaxia. Y la galaxia tuya es donde tú vives, es tu vecindario, ¿no? Como la Tierra, por ejemplo, el Sistema Solar, está en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Nuestra galaxia más cercana, hasta donde yo entiendo, es Andrómeda. Y entonces, bueno, Andrómeda está por allá, lejos. Los que viven allá, ese es otro vecindario. Nosotros estamos en esta galaxia. ¿Y qué pasa con esta galaxia? Miren lo interesante. En esa galaxia hay tres estrellas que son importantísimas. Se han descubierto, en astronomía, se han descubierto planetas que giran en torno a una estrella. Ese es el caso nuestro. La Tierra gira en torno al Sol. Se han descubierto planetas que giran en torno a dos estrellas. O sea, que tienen una órbita mucho más compleja como esta. Bueno, pues podemos decir que nosotros, los seres humanos, giramos en torno a tres estrellas. Pero el problema, ¿cuál es? Problema y oportunidad. Es que las tres estrellas de Mateo no son las tres estrellas de Carolina, no son las tres estrellas de Roberto. Nosotros tenemos las mismas estrellas, pero son distintas. O sea, tienen los mismos nombres, pero son distintas. Porque algunas veces son más grandes, o están más cerca, o están más lejos. Entonces, esa es la teoría de las estrellas. Y la idea central, ¿cuál es la idea fundamental dentro de este tema? Para que nos entendamos. La idea fundamental aquí es que si usted no conoce la galaxia de sus pupilos, usted pierde comunicación con ellos. Si usted no conoce la galaxia de sus pupilos, entonces ellos difícilmente desarrollan adherencia hacia usted y hacia este hermoso proyecto que en este caso se llama familia espiritual. O sea, que este tema de la galaxia significa, en metáfora, por supuesto, significa conocer en dónde está la otra persona. ¿Cómo se envuelve la otra persona? ¿Cuál es la órbita de la otra persona? Porque el error más frecuente que nosotros cometemos es pensar que mis estrellas son las mismas estrellas, aunque tengan los mismos nombres, son las mismas estrellas de la otra persona. Esto me hace recordar lo que sucede mucho en Estados Unidos, que ustedes saben que en Estados Unidos, casi en todos los pueblos, casi en todas las ciudades, hay una calle que se llama la Main Street, la calle principal. Entonces, tú tienes la Main Street en, qué sé yo, en Illinois, tienes la Main Street de California, o en las ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, o en Luisiana, en Lafayette. Entonces, tú tienes Main Street. Y se llama Main Street en Lafayette, y se llama Main Street en Filadelfia, pero la Main Street de Lafayette es una cosa, y la Main Street de Filadelfia es otra cosa, y se llaman igual. Entonces, vamos a ver los nombres de las estrellas, los nombres de las estrellas, porque todos, de alguna manera, tenemos estas tres estrellas, pero aunque son las mismas, tienen el mismo nombre, no son la misma realidad. Es como el Main Street de New Orleans y el Main Street de Boston. Tienen el mismo nombre, pero no son la misma realidad. Entonces, vamos de una vez con los nombres de las estrellas. Entonces, los nombres de las estrellas son fundamentalmente tres, como hemos dicho, que son las necesidades. Esa es una. Otro es los gustos. Y otro es los obstáculos. ¿Por qué decimos que todos tenemos estas tres streets? Pues porque todos tenemos necesidades, todos tenemos gustos, y todos tenemos obstáculos. Pero las necesidades por las que está pasando mi amiga Alba Cecilia, quizás no son las mismas necesidades por las que está pasando Jimena, o por las que está pasando Jorge. Y tiene el mismo nombre, necesidades, pero son necesidades distintas. Entonces, el arte que les estoy proponiendo para que aprendamos a conectar más y mejor con nuestros pupilos es conocer sus estrellas. Cuando tú empiezas a conocer las estrellas de la otra persona y cuando tú empiezas a hacer el perfil de las estrellas de la otra persona, tú empiezas a conectar mejor con esa otra persona. Te repito, las necesidades no solo cambian porque tú eres mujer y yo soy hombre, o tú eres joven y yo soy viejo, o porque tú estudiaste más ingeniería y yo estudié más filosofía. Uno mismo va cambiando. Esto es sorprendente. Nosotros mismos vamos cambiando. Y a uno se le olvida que uno tuvo sus propias necesidades en cierto momento. Por ejemplo, una necesidad muy típica en ciertas edades es la necesidad de pertenencia. Sentir que pertenezco a un grupo. Sentir que pertenezco a una barra de amigos o de amigas. Sentir que pertenezco a un club. Sentir que pertenezco. Para otros momentos de la vida, eso tal vez no es lo más importante. Otra persona, por ejemplo, está muy preocupada porque hay una noticia muy terrible. Y esa noticia muy terrible es que parece que tengo un tumor. Entonces, de repente, esa persona ya no le preocupa tanto el aspecto social si tengo una barra de amigos, sino ahora me preocupa muchísimo mi salud. Entonces, el perfil de necesidades no solo cambia de persona a persona, sino que cambia de tiempo a tiempo. y la mayor parte de nuestros problemas de comunicación y de adherencia son por esto, porque no conocemos la galaxia de la otra persona. Entonces, yo empiezo a pensar que mis prioridades son las mismas tuyas. ¿Y cómo define una persona sus prioridades? A partir de sus estrellas. De hecho, la idea de esta charla, la idea de esta plática, como dicen nuestros amigos mexicanos, la idea de esta plática es que esto tiene que desembocar en una tarea práctica. De manera que después les voy a pasar a ustedes, después significan hoy, les voy a pasar a ustedes un formato para que ustedes lo llenen. Y es una hoja por cada pupilo. Una hoja por cada pupilo. porque uno cree que uno conoce los jóvenes. No es cierto. Sí, tienen muchos elementos en común, pero no todos los jóvenes son iguales. No todos son iguales. Entonces, yo aquí me apoyo en una frase que me gustó mucho, la leí hace muchos años, de una educadora, una religiosa educadora, María Magdalena Pazzi, se llama ella. y ella decía, aunque una mamá tuviera cinco mil hijos, sabría lo que cada hijo está viviendo. Y a mí me quedó siempre sonando algo que decía San Francisco de Asís a los primeros frailes con los que inició su comunidad. Les decía, lo primero que necesito es que aprendan a ser mamás. No les dijo aprendan a ser papás y eran todos varones y bien varones. No les dijo aprendan a ser papás, les dijo aprendan a ser mamás. Porque la mamá, me parece estar viendo a mi propia mamá, cuando sacaba su manita y decía, los hijos son como los dedos de una mano, todos vienen de la misma mano, pero todos son diferentes. Todos son diferentes. De tal manera que hay que llegar a ese conocimiento diferenciado. Y ese conocimiento diferenciado es el que vamos a reflejar en familia espiritual con esa hoja que tú vas a tener. Donde tú vas a sacar los apuntes sobre las estrellas. Es decir, sobre la galaxia. Y de hecho, el título que estoy pensando, por favor me recuerdas después, Lina Catarina, el título que estoy pensando para esa hoja es La galaxia B. Y ahí viene el nombre. Entonces hay que tener la galaxia de María Angélica, por ejemplo, en el caso tuyo. Hay que tener, tú tienes que tener ahí la galaxia de Ángela Carolina porque ella pertenece, ella es pupila tuya. Entonces tú, Jorge, tú tienes que tener una hojita con la galaxia de Ángela Carolina, pero Ángela Carolina tiene que hacer también la galaxia de, ¿cierto? De tus pupilos. Ahí tienen que aparecer, ahí tienen que aparecer de cada uno de los pupilos. Este conocimiento personal produce un fruto maravilloso. ¿En términos de qué? Pues en términos de lo que deseamos, comunicación. Pero junto a la comunicación, hay algo que no es nuestro principal interés, pero sí nos interesa y se llama eficiencia. Porque piense una cosa, cuando usted no conoce la galaxia de la persona, en el fondo es lo mismo que si usted le estuviera hablando en un idioma que la otra persona difícilmente comprende. Yo me remito a mis experiencias con idiomas que conozco muy a medias, como es el caso del italiano y todavía conozco menos el portugués. Algunas veces yo oigo portugués y si me hablan despacio, yo voy entendiendo, pero me toca esforzarme porque no es mi idioma. Entonces, cuando nosotros, que somos nodos, les hablamos a nuestros pupilos sin tener en cuenta sus galaxias, en la práctica los estamos obligando a que entiendan un lenguaje que les resulta incómodo. Eso no significa, ahora no nos confundamos con esto, eso no significa que yo tengo que estar de acuerdo en todo lo que el pupilo quiere o desea. No. Simplemente significa que si yo no conozco la galaxia, un gran esfuerzo va a producir un resultado pobre. Si conozco mejor la galaxia, un esfuerzo razonable produce un fruto abundante. No es tema de estar de acuerdo en todo. ¿Por qué destaco esto? Pues por mi experiencia en el campo pastoral. Algunos dicen, concretamente con respecto a los jóvenes, y yo creo que algo de eso le habrá llegado a nuestra amiga Ángela Carolina, dicen, no, pues el ejemplo que siempre doy, a los jóvenes hay que presentarles un Cristo joven, a ver, vamos por partes. Yo tengo que ver la manera de hablarle al joven de modo que me entienda, pero yo no tengo que trivializar a Cristo. Que Cristo murió en la cruz es importantísimo que lo sepa el joven. Él lo dirá a su manera. Esta tarde, mientras terminaba de preparar este tema, estaba oyendo una canción antigua de este grupo de República Dominicana, un grupo católico que se llama Alfareros. y ellos tienen una canción bastante antigua que se llama Dime, y es una canción a la cruz de Cristo y es un ritmo como casi todos los de Alfareros, a mí me encanta, es un ritmo pues así pegajoso, es una melodía preciosa, es muy, muy para llegar a los jóvenes, pero básicamente lo que está diciendo, porque es como si Cristo cantara, lo que está diciendo es, mira hasta dónde llegué yo por ti, tú que vas a hacer formigio, se lo dice con ritmo, se lo dice en un lenguaje y de una manera que seguramente les llega a muchos jóvenes, pero les está hablando de la sangre derramada, de los clavos, que de eso se trata, no es cambiar el evangelio, no es trivializar el evangelio, no es adaptar el evangelio, sino es hablar el idioma, así como yo puedo predicar el evangelio en alemán, en ruso o en árabe, así también tengo que predicarlo en la galaxia de cada persona. Bueno, esta reflexión la vamos a llevar un poquito más analizando cada una de estas estrellas, entonces hablemos por ejemplo de las necesidades, ¿qué queremos decir con las necesidades? ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son elementos de los que uno carece, porque si los tuvieran no sería necesidad, ¿no? Son elementos de los que uno carece y que sostienen, completan o dan sentido a lo que uno es. Sostienen, completan, dan sentido a lo que uno es. Esas son las necesidades. Esas necesidades pueden ser elementos materiales, por ejemplo, una persona que tiene sed, como yo que les voy a pedir un poquito de agua que me regalen acá. Una persona que tiene sed necesita un elemento físico que se llama agua. Una persona, no hablemos de algo tan inmediato, tan material, una persona en algún momento, y yo creo que a muchos nos ha pasado, una persona en algún momento dice, necesito un abrazo. Un abrazo es una cosa física, es una realidad física. Necesito un abrazo. Necesito alguien que me escuche. Esas son necesidades. Y yo me hago esta pregunta. ¿Conocemos las necesidades de nuestros pupilos? Esa es una gran pregunta. Para ayudarnos a responder una pregunta como esa, un buen punto es apoyarnos en un esquema. Y hay un esquema clásico de necesidades que fue hecho por un señor de apellido Maslow que acaba en W. Abraham Maslow se llamaba él. Vamos a escribirlo por aquí. Él es el que nos va a orientar en esto. Es un esquema muy conocido. Él le hizo algunos cambios a lo largo de su vida. La primera publicación en la que él habló del esquema de necesidades es de hace bastante tiempo, de hace cerca de 80 años. En 1946 él escribió una obra norteamericana, escribió una obra que se llamó Una teoría de la motivación. Y en esa teoría de la motivación él habla de las necesidades. Nosotros no nos vamos a casar necesariamente con Maslow pero es un esquema interesante. Por ejemplo, él nos habla de que hay cinco tipos de necesidades o cinco niveles de necesidades que se estructuran y lo que desde entonces se conoce como la pirámide de Maslow. Y se llama una pirámide porque las personas humanas tendemos a satisfacer primero lo que está más abajo y una vez que eso está satisfecho pasamos al siguiente nivel y al siguiente nivel como una pirámide en la cual tú vas poniendo cada uno de los niveles. Entonces, en la pirámide de Maslow las necesidades que están más abajo son las necesidades fisiológicas básicas. Alimentarse, tener un techo, descansar, aliviar el dolor, encontrar la salud. Estas son necesidades fisiológicas básicas. Y yo pido que no pasemos por encima de estas necesidades. En la época de Maslow, por ejemplo, no estaba tan claro el tema de los neurotransmisores, que es un tema muy interesante y que tiene cada vez más impacto porque tiene que ver con muchas de las necesidades más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando una persona tiene un desorden por cualquier motivo en sus neurotransmisores, esa persona puede volverse depresiva o esa persona puede volverse, puede empezar a habitar casi como en dos mundos o tener unos cambios de ánimo terribles en una bipolaridad y esa también es una necesidad fisiológica. Entonces, por eso yo pido que nosotros no nos saltemos ese primer escalón de la necesidad fisiológica como dando por descontado, bueno, pues si esta persona se levantó, camina y llegó aquí, se sentó, ya está resuelto todo. No, tú no sabes lo que esa persona está viviendo en niveles orgánicos, en niveles hormonales. es una realidad. Claro, se asocia mucho el tema hormonal con las mujeres. No, señor, tiene que ver con todos nosotros, que por la complejidad del organismo femenino a veces se siente más en la mujer, es un hecho. Pero yo me pregunto si nosotros tomamos en serio esos elementos hormonales femeninos no como un problema con el que hay que lidiar, sino como una realidad que se integra dentro del conjunto de las realidades de la familia. Qué fácil y qué cómodo es para muchos hombres decir, es mujer, luego es problemática. Ya. Es mujer, luego nadie la entiende. Esa es una solución demasiado cómoda y demasiado irresponsable. Entonces, hago ese llamado de atención sobre lo que tiene que ver con ese escalón básico. Luego vienen las necesidades propias de seguridad y de protección que tampoco hay que darlas por descontado. Ahí entra, por ejemplo, la estabilidad económica. Resulta que tú tienes una meta en tu ministerio y tú quieres llegar a un resultado en tu ministerio y tú notas que hay una persona que está respondiendo poco, que no aparece en las reuniones, que no participa, que está ausente. ¿Qué tal que esa persona tenga una necesidad, una angustia de salario, de dinero? Y no la sabemos. No quiere decir que la vamos a poder resolver, pero si conoces la galaxia de la persona, sabes también mejor cómo hablarle a esa persona. ¿Cuál es la mejor manera de llegarle a esa persona? las necesidades de seguridad y de protección. El tercer nivel, siguiendo el esquema de Maslow, que es muy internacional, muy conocido, en general muy aceptado, es lo que tiene que ver con aceptación y pertenencia. Muchas personas no encuentran esto, no encuentran aceptación y pertenencia. Precisamente tengo el caso de una familia que no pertenece a nuestra comunidad y me han ido buscando, yo sé que necesita, que esa persona necesita ayuda psicológica y estamos buscando ayuda psicológica para esa persona. Esa persona en este caso es una adolescente. Una adolescente tendrá unos 15 años o una cosa así parecida. El problema de ella es que no tiene grupo en el colegio. Ese es el problema de ella, básicamente. Para muchos de nosotros que conocemos problemas que llamamos gravísimos, uno oye a una niña que se pone a llorar porque dice no es que realmente no me siento aceptada por mis amigas y yo tenía una amiga a la que le confiaba todo y me traicionó. Y uno oye eso y de nuevo es muy fácil tomar una posición cómoda y decir problemas de niñas resulta que resulta que el mundo de ella es ese. El mundo de ella es ese. Es decir, ella está pasando más tiempo con sus amigas que contigo. Está pasando más tiempo con sus amigas que en otros ambientes de familia, de religión o de lo que sea. Entonces, si nosotros no vemos el momento que está viviendo la persona y el problema de pertenencia o de falta de pertenencia que tiene la persona, pues entonces no entramos en esa galaxia. Y vuelvo a reiterar, ¿quiere decir que nosotros tenemos que resolverle el problema? No necesariamente. ¿Quiere decir que nosotros entonces tenemos que detener el planeta Tierra que no siga girando mientras le arreglamos el problema a esta muchachita? No. Pero sí hay que entender qué es lo que está viviendo la persona porque eso automáticamente te cambia a ti. Hay una cosa maravillosa. Cuando tú entiendes al otro, cambias tú. Cambias tú. Y ese cambio tuyo es el que hace posible que la comunicación se renueve. Luego tenemos en el cuarto nivel de Maslow tenemos reconocimiento y autoestima en lo cual hay muchos problemas. Esto va a conectar esto de las necesidades. Usted, esta imagen va a conectar después con los obstáculos, obviamente. Obviamente va a conectar con los obstáculos. Entonces, hay situaciones de autoestima y lo que la gente hace por ganar autoestima a veces le produce a uno escalofríos. Lo que hace la gente por ganar autoestima, por sentirse valorada. Yo le escuché a una señora, ella es del Salvador, y me comentaba sobre la situación de pandillas en su país allá en El Salvador y me decía que en la opinión de ella, ella lleva mucho tiempo viviendo en otro país, en Estados Unidos, me decía ella, en mi opinión, una de las razones principales por las que muchos jóvenes entran en las pandillas es porque ahí son alguien. Oiga eso. Porque ahí son alguien. ¿Y qué significa ser alguien? Resulta que ese muchacho al que en la casa todo el tiempo le dicen, usted sí es un inútil, volvió a perder cuatro materias, pero no le importa lo que yo traje usted. Ese que solo recibe regaño y reprobación resulta que es la mano derecha del jefe de la pandilla. El problema es que la mano derecha del jefe de la pandilla es para ser sicario, pero él siente, es para decirte lo que la gente hace por autoestima. Es decir, yo soy el de confianza del jefe. Yo soy el de confianza del jefe. Y eso significa mucho para esa persona. En el último nivel, en el nivel más profundo o según se mide más alto de la pirámide de Maslow, encontramos lo que él llamaba autorrealización y que muchas veces se asocia con la palabra trascendencia. Autorrealización y trascendencia. ¿Cuáles son esas necesidades de autorrealización? Son los niveles propiamente filosóficos. Son los niveles en los que la persona se hace las preguntas que asociamos con la reflexión filosófica. Reflexiones como por ejemplo, ¿yo qué es lo que estoy haciendo en la vida? ¿Yo para qué estoy en la tierra? Piense usted en un libro de la Biblia como el Eclesiastes. Es ese estilo de reflexión. Entonces, esto es para que nos demos cuenta por dónde van las necesidades. De nuevo, esto va a estar en el esquema que ustedes van a recibir. Y la idea es que usted con calma, con tiempo, con paciencia, con mucha observación y con otras características que vamos a mencionar al final de esta charla, usted empiece a llenar una hoja por cada pupilo, por cada pupilo. pasemos a los gustos. ¿Qué entendemos por gustos? Los gustos tienen que ver con el modo peculiar y personal de satisfacer las necesidades. Es el modo de satisfacer las necesidades, en lo cual algunas personas encuentran más placer, más alegría, más felicidad y otras encuentran menos. muy bien. Entonces, miremos esto cómo funciona. Por ejemplo, para una persona un gran gusto, un gusto maravilloso es patear. Para otra persona quizás su gusto va más por leer. Le gusta mucho la lectura, a otro le gusta más patear. Hay personas que disfrutan un ambiente intensamente, como llaman ahora kinético, es decir, de mucho movimiento corporal. A mí me asombra la cantidad de gente a la que le gusta bailar. Como yo nunca fui bueno para el baile, no es algo que esté en mi horizonte, pero hay una cantidad de gente a la que le gusta bailar y les encanta bailar y se realizan bailando y descansan y posan y tienen ahí toda una felicidad con el baile. Pues eso marca, eso marca, porque si resulta que mi felicidad es una tertulia intelectual sobre los motivos últimos del cosmos y la otra persona está pensando en el rap, pues es muy posible que mi galaxia quede más separada de la otra galaxia que Andrómeda de la Vía Galáctea. Entonces, son galaxias muy separadas. Entonces, uno tiene que saber eso, uno tiene que saber que las otras personas están en distintas galaxias o en distintos momentos, porque no toda la gente a la que le gusta bailar le gusta bailar toda la vida, eso tampoco es cierto. Aunque yo conocí una señora, mi mamá, a la que le gustaba bailar mientras le diera la salud y ella a sus 74, 75 años un poquito pasadita de kilos, pero eso no era obstáculo, ella se movía, no perdía el ritmo y no solo bailaba, sino que se burlaba de mí que no bailaba. Pero eso es parte de los obstáculos, las frustraciones y que hemos vivido. Entonces, los gustos son la manera como las personas satisfacen sus necesidades. Observemos que yo objetivamente puedo percibir una necesidad de la persona y la persona subjetivamente tiene un gusto mayor para algo que no es la necesidad que yo detecto. Veamos un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo ver que la mayor necesidad de mi sobrina o de mi sobrino, la mayor necesidad de mi sobrino es prepárese bien, prepárese bien, usted no sabe el mundo para el que tiene que prepararse, tiene que estudiar y resulta que el gusto de esa persona es conocer lugares y viajar. Todo lo que sea viajar, le encanta y salir con un grupo de amigos y una bicicleta y una acampada y no sé qué. Y uno dice, pero, pero a ver, ¿qué quiere decir? Que las personas, ojo con esto, las personas organizan sus prioridades de acuerdo con las tres estrellas, no de acuerdo con una sola. ¿Se acuerda lo que dijimos que estos planetas, que somos los seres humanos, que los planetas orbitamos las tres estrellas? Yo no puedo imaginarme una órbita de tres estrellas, pero habrá quien sí se la pueda imaginar. Nosotros orbitamos tres estrellas. Entonces, la gente organiza sus prioridades no de acuerdo con las necesidades, sino muchas veces de acuerdo con los gustos. Y es muy interesante esto, otra vez repito, no para que nosotros tengamos que ceder en todo lo que a la persona le gusta, no necesariamente, pero sí es importante comprender la galaxia de la persona. Comprender la galaxia de la persona. En este momento, su mayor gusto está en una relación. Por ejemplo, caso que se está presentando en algunos lugares, consiguió novio, la persona consiguió su novio y entonces tiene ahí su gusto con el novio ese. Objetivamente hablando, su necesidad mayor no es tener novio, pero esa persona está organizando sus prioridades así. Y hay una cosa que debemos entender y es que las prioridades no se pueden reorganizar desde fuera. porque la autonomía de la persona para bien o para mal, la autonomía de la persona lo impide, lo impide. La persona organiza sus prioridades de acuerdo con su galaxia. Uno puede ayudar y además uno no es solamente pasivo, uno también tiene sus derechos. Yo siempre les digo a los papás, no se les olvide que la casa es de ustedes, la casa no es de la hija, la casa no es del hijo. Ustedes tienen un lugar y ustedes tienen una autoridad y esa autoridad supone unos límites, pero como aquí estamos hablando del corazón, porque acuérdate que dijimos adherencia, como aquí estamos hablando del corazón es muy importante tener en cuenta ese dato. ¿Cómo funciona el tema de las prioridades y que yo no puedo reorganizarle las prioridades a otra persona desde fuera? Yo no puedo hacer eso. Esa es la gran tragedia, pero esa es la gran maravilla del ser humano. La gran maravilla. Y le voy a dar un ejemplo exótico y un poco feo. La brujería. Resulta que media Bogotá está empapelada con una especie de no sé quién maneja esa empresa de brujería que todo tiene que ver con el ser amado y eso le ponen incluso distintos nombres, incluso utilizan el nombre de San Miguel Arcángel para eso. Hay una cantidad de papeles pegados en distintas partes. Te traemos al ser amado. Amarres y no sé cuántas cosas. Entonces, como me he encontrado tantos de esos letreros a los que, por supuesto, les profeso el más profundo asco, yo me ponía a pensar un día y decía qué triste debe ser para una persona sentir que hizo una brujería y le funcionó. O sea, vamos a suponer que, por ejemplo, Ernesto está fascinado con Josefina, pero a Josefina no le da ni la hora. Y entonces Ernesto va donde el brujo y ahora Josefina se muere por Ernesto porque le hicieron una brujería. Por eso digo que es un ejemplo así asqueroso. Le hicieron una brujería. ¿Pero qué significa le hicieron una brujería? Significa que en realidad no me quiere. Significa que en el fondo si esa persona fuera libre, suponiendo que esa brujería haya funcionado, si esa persona fuera libre no me escogería a mí. No me escogería a mí. O sea, que en el fondo no me quiere. Es más o menos lo mismo que una violación si usted lo piensa bien. ¿Una violación qué es? Es tener acceso carnal a una persona pero una persona que por supuesto no quiere eso. Pues la brujería es una especie de violación. Solo que ahí lo que resulta violado no es solo el cuerpo, es también la mente, el alma. Es una cosa asquerosa. Entonces, por eso digo, tú no le puedes reorganizar las prioridades a las personas desde fuera. No las puedes reorganizar porque hay un santuario que se llama la conciencia, hay un santuario que se llama el corazón. Y cuando nosotros proclamamos a Cristo como rey, lo que estamos diciendo es que él sí sabe, él sí sabe entrar a los corazones y él sí sabe reorganizar las prioridades porque la única llave que abre el corazón sin violentarlo es el amor lleno de verdad o la verdad llena de amor. El amor lleno de verdad o la verdad llena de amor. En el fondo es una misma cosa. Solo eso puede abrir realmente el corazón respetando, sin irrespetando. Oiga, ¿cómo encontrar los gustos? Entonces, yo les voy a leer como estos apuntes ustedes los van a tener, simplemente les voy a leer algunas preguntas que ayudan a descubrir los gustos de las personas. Lista rápida, ¿qué es un ambiente tranquilo y amable para esta persona? Otra, ¿en qué entorno siente él que puede ser él mismo? Esas preguntas son buenísimas y para sorpresa mía, a veces no sabemos responderlas ni siquiera para la gente más cercana. hay esposos que no saben responder eso de la esposa o esposas que no saben responder eso del esposo. Pero donde yo me he encontrado más ignorancia y esto me da mucha tristeza es en el terrible desconocimiento que los hijos tienen con respecto a los papás. Los papás no es que sean campeones en el conocimiento de los hijos y no los critico, pero los hijos con respecto a los papás tienen un desconocimiento impresionante. Otras preguntas ¿Qué le hace reír sin inhibiciones? Trate de recordar cuando se rió esa persona así como que usted sintió que estaba así sin inhibiciones. ¿Qué cosa la haría llorar de alegría? Usted puede responder esa pregunta ¿Qué haría que esa persona llorara de alegría? Otra pregunta esta me encanta ¿Para qué tipo? Oiga esto ¿Para qué tipo de compra adquisición o experiencia esta persona ahorraría durante tres meses o más? Cuando una persona ahorra está realmente diciendo eso es muy importante y me va a traer mucho placer mucha alegría usted ha visto esa gente que ahorra centavo a centavo porque yo tengo que hacer mi crucero la persona que ahorra y ahorra porque yo tengo que hacer mi viaje otra vez me acordé mi mamá mi mamá duró años ahorrando porque ella quería hacer un viaje por los santuarios marianos en Europa finalmente ella nació en el 32 finalmente sus 73 años se metió en un avión no dejó al esposo porque no es bueno dejar al esposo cuando se suben al avión no dejó al esposo se subió al avión con el esposo le hace don Chicho y se fueron para Europa ¿cuándo duraron ahorrando para su viaje a Europa? porque ella no quería pasar trabajo ese era lema mi mamá era mala pobre entonces ella ahorró y ahorró y ahorró porque ella tenía no eran los máximos hoteles y allá nos encontramos año 2005 entonces Frank Nelson se movió pues allá de su Irlanda para acompañar el viaje de santuarios con el papá y con la mamá mi mamá absolutamente plena feliz entonces la gente que usted conoce ¿en qué ahorra? ¿para qué ahorra? ahí usted le conoce los gustos ahí le conoce los gustos hay gente que come mal toda la semana y llega el fin de semana y ahora sí me voy a un buen restaurante y ahora sí hay gente que trabaja y se parte la espalda pero me di unas vacaciones como esos son los gustos esos son los gustos y te digo una cosa cada cosa que tú vas conociendo de la otra persona te va cambiando a ti tú casi sin darte cuenta empezarás a tratar a la persona de otro modo si haces esta lista más preguntas de todas las fotos que esa persona tiene donde aparezca ella de todas sus fotos cuál es la que más le gusta resulta que todo el mundo eso incluye a los hombres porque siempre se dice que las mujeres pero todos tenemos nuestra foto favorita todos tenemos nuestra foto favorita y hay gente que se saca fotos todos los días yo creo cuando una persona se saca fotos todos los días yo que deduzco que no le gustan cierto porque si si le gustara ya ya paraba pero como no qué quiere decir no le gustan las fotos entonces sigue buscando el ángel cuál es el recuerdo que siempre la haría sonreír a esa persona cuál es el recuerdo entonces por ejemplo mi papá usted cree que mi papá sonreía recordando el día de la ordenación de Nelson mi papá sonreía recordando el viaje a Europa no seguro porque él lo pagó qué hacía sonreír a don Chicho Medina recordar a sus hijos chiquitos ya grandes no ya grandes ya se perdió la gracia ya 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 no soportaba bueno son mis hijos registro civil dice eso pero para él recordar sus hijitos chiquitos yo no sé qué y contar unas historias que no no sabía si era verdad si era mentira si se la estaba inventando yo sí hice eso por ejemplo él decía que yo de niño dice que yo era malgeniado yo ¿cuándo he sido malgeniado? son preguntas para encontrar los gustos otra pregunta ¿cuál cuál es la idea o imagen que esta persona tiene de un tiempo descansado? ¿qué sería un tiempo descansado? entonces trate de responder eso usted piense por ejemplo si usted es una persona casada piense ¿qué sería un tiempo descansado? primero que no esté la suerte no mentira no no metamos esos prejuicios ¿qué sería un tiempo descansado para esa persona? ¿qué es un tiempo descansado? entonces es una pequeña lista para uno hacerse esa idea ¿no? hay que tener cuidado porque en el mundo de los gustos y de los placeres se entra en los afectos y se entra en el sexo entonces hay que tener cuidado y el doble y el triple y el cuádruple de respeto de distancia y de prudencia en la medida en que se entra en los afectos en los afectos de las personas hay que tener mucha prudencia con eso pero uno si tiene que darse cuenta de las cosas uno si tiene que darse cuenta es decir estará siempre el respeto pero no es que uno sea tonto uno se da cuenta de qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta y uno se da cuenta también que hay una historia detrás de esos gustos o disgustos finalmente hablemos de los obstáculos los obstáculos yo sí los voy a poner aquí una pequeña lista de obstáculos que son principalmente cinco y acuérdese el planeta se mueve en torno a las tres estrellas el planeta se mueve a través de todo esto y hay personas que pueden tener un gusto muy grande pero tienen una palabra a ver empecemos aquí escribir las palabras mire por ejemplo esta palabra tiene la persona tiene heridas heridas la persona tiene carencias las heridas suelen ser puntuales las carencias suelen ser épocas trayectos de la vida por ejemplo una carencia yo realmente con honestidad digo mi vida se hubiera enriquecido mucho si yo hubiera tenido hermana yo no tuve hermanas a mí eso me hizo falta luego bendito sea Dios he tenido muy buenas amigas he conocido muchas personas todo lo que tú quieras pero realmente digamos es una carencia que Dios fue llenando después pero a mí me hizo falta realmente me hizo falta una hermana carencia entonces las carencias son trayectos las heridas son más puntos acontecimientos luego hay personas que tienen miedos y la gente organiza sus prioridades a partir de todo esto entonces una persona por ejemplo puede tener un gusto un gusto muy grande le encantó le fascinó una compañera allá en esa universidad en ese trabajo le gustó mucho pero tiene mucho miedo miedo por ejemplo al rechazo entonces tiene un miedo por eso fíjate que esto funciona esto funciona es así las tres el ser humano es de una complejidad famosamente me parece que fue el matemático y físico Laplace el que logró demostrar que no existe una fórmula general para el movimiento de tres cuerpos a partir de las leyes de Newton si eso lo dicen en física imagínate lo que es el ser humano que gira en torno a tres estrellas por eso la complejidad fascinante del ser humano pero también a veces agobiante heridas carencias miedos que más aparece por aquí hay personas que tienen resentimientos y yo sé que algunos de ustedes dirán no yo eso no conozco el resentimiento saben que se notan los resentimientos esto lo hemos hablado algunas veces con la querida amiga lina catarina saben que se notan mucho los resentimientos en los desquites los desquites y el desquite que es es una especie lo que llaman en inglés to get even getting even with life o sea yo voy a empatar el partido voy a empatar el partido entonces yo pasé hambre pero espérese que ahora me voy a dar el gustazo entonces es un desquite el desquite con la vida mi papá decía que yo no servía para nada dudaba de mi hombría ahora yo me desquito como yo las puedo enamorar a todas todas y detrás de ese mujeriego lo que hay es una especie de desquite entonces yo propongo que junto a la palabra resentimiento pongamos aquí la palabra desquites los desquites San Agustín menciona los desquites en la vida religiosa San Agustín dice hay gente que viene a buscar en la vida religiosa lo que nunca tuvo en la casa desquites entonces hay resentimientos hay resentimientos en problemas de autoridad hay gente que no pudo no pudo con el papá y luego transmite eso le quedó un resentimiento con el papá pero como no voy a pelear con el papá entonces con quien peleo con el jefe o peleo con el esposo o peleo con cualquiera que sea autoridad para mí hace poco estaba hablando estaba hablando con mi provincial con mi superior y comentábamos un poco una situación compleja que se presenta con un cierto religioso y él me decía es muy doloroso pero es que este hombre en todas partes ha tenido conflicto con la autoridad él tiene un resentimiento no lo ha sanado tiene un resentimiento hay gente hay gente que tiene resentimiento con las mujeres en general hay gente que tiene resentimiento con el que brilla una especie de envidia entonces cuando una persona brilla automáticamente sienten como que me va a opacar el ser humano es muy complejo entonces hay que ver todos estos obstáculos y usted piense lo que esto le hace a una vida humana usted piense una persona que hubiera podido tener una carrera brillantísima y que sin embargo la echó a perder por estarse desquitando contra la autoridad yo conocí un caso así en la iglesia una mujer de un talento pastoral y de un gusto espiritual y la mística y la santidad pero con unos problemas con la autoridad que ya con cualquier persona ella era como quien dice bueno gana usted esa pobre mujer anulada lo que le hubiera podido dar a la iglesia una laica comprometida maravillosa lo que le hubiera podido dar a la iglesia espero que eso se haya sanado yo de vez en cuando oro por esa persona pero una persona con un resentimiento y la última palabra que ponemos aquí es una palabra que también hemos estudiado con nuestra amiga de Siena y es lo que llamamos los pendientes los pendientes son muy parecidos a los desquites pero no necesariamente vienen de un trauma sino muchas veces los pendientes vienen más bien de carencias o sea que estos pendientes conectan por aquí con estas carencias con esas carencias entonces hay personas que sienten que tienen que vivir que hay cosas que tienen que vivir que tienen que vivir y están trabajando en ese pendiente y su pendiente puede ser un noviazgo puede ser un trabajo yo conocí en Irlanda por ejemplo yo conocí personas que estaban en Europa básicamente porque era un pendiente que tenían como quien dice yo tengo que lograr yo tengo que lograr y el día que ella tuvo su título que se yo de la de la católica llaman allá en París o una de estas universidades ya tengo mi tío ya es un pendiente y suele suceder como ya lo hemos dicho mucho en este contexto de formación cateriniana suele suceder que la gente no es consciente de esto no es consciente entonces resumamos y llegamos a nuestra conclusión cada uno de nosotros se mueve en una galaxia y esto le sirve a uno para explorar la propia galaxia pero en nuestro servicio a la iglesia por ejemplo a través de familia espiritual esto tiene una gran importancia y es que necesito conocer las galaxias de mis perfilos le voy a contar una cosa muy bonita si es tan difícil conocerse a uno por supuesto que es muy difícil conocer a los demás pero en el trabajo de conocer a los demás uno también se libera uno también se libera ¿por qué? porque es que existe el peligro de que yo me quede tanto en mi galaxia que en el fondo me vuelvo egoísta que en el fondo me vuelvo vanidoso que en el fondo me vuelvo soberbio que en el fondo me vuelvo cómodo como lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco el prójimo incomoda el prójimo me saca de mi zona de confort a veces hay prójimos que uno realmente no sabe qué hacer con esta persona y por eso en el mundo empresarial la solución siempre es muy fácil se acaba el contrato o se le obliga a renunciar o lo que sea pero nosotros que creemos en Cristo y que hemos sido acogidos por Cristo no podemos tener tomar ese camino ¿qué hay que tener en cuenta cinco palabras para tener en cuenta en ese conocimiento con las otras personas? respeto lealtad ¿qué significa lealtad? si usted escucha una cosa que usted siente que es muy profunda o muy dolorosa o muy vergonzosa o muy íntima de la otra persona aunque usted no tenga el secreto profesional que tiene un psicólogo o aunque usted no tenga el sigilo sacramental que tiene el sacerdote de la confesión usted tenga lealtad tenga presente que acercarse a conocer al ser humano muchas veces significa aprender a guardar secretos y como hoy me estoy acordando de mi mamá Dios sabrá por qué entonces les voy a contar que las exequias de mi madre que se celebraron el 9 de julio del año 2010 en la iglesia de nuestra señora de Chiquinquirá aquí en Bogotá teníamos ahí el cadáver de mi madre en su ataúd ya llegaba el momento de despedirla de la iglesia y se acerca una señora de edad semejante a la de mi madre ya una señora mayor y dice esta frase que me quedó grabada por supuesto se llevó nuestros secretos a la tumba mi mamá no tenía grado profesional ni de psicóloga ni ni era esto que ahora está estudiando esta gente que se llama coach no estaba en ese asunto que coaching ella no era coach pero pero mi mamá sabía de coaching yo llego a la conclusión de que mi mamá sabía de coaching porque era mucha la gente mucha la gente que la buscaba ella para consejos y para muchas cosas y yo creo que mi mamá tenía un gran don de consejos nunca le gustó hablar en público ella dejaba que hablara Chicho que hablara yo ¿no? pero pero mi mamá era de muchos consejos tenía un gran don de consejos y decía la señora se llevó nuestros secretos a la tumba hay que tener una gran lealtad en el solo trato en el simple trato con las personas si usted puede descubrir cosas que son delicadas sugerencias si usted descubre algo que es delicado y que usted ve que es necesario escalarlo llevarlo a otro ambiente a otra persona tal vez a una terapia tal vez al sacerdote siempre pida la expresa y claramente la autorización a la sacerdote porque evidentemente uno se puede encontrar con cosas así entonces dígale a la persona tú me autorizas que comente esto con tal persona o te invito a que lo comentes con tal persona pero la lealtad tiene que ir por delante respeto lealtad hay que tener empatía que eso es lo que nos dice el Papa uno tiene que salir de sí mismo tiene que haber verdad tiene que haber verdad no confundas la empatía con el disimulo ojo con eso la empatía no es disimulo a qué me refiero a que yo por ser empático contigo yo no tengo que hacerte creer que yo pienso igual que tú no si yo no estoy de acuerdo contigo yo puedo ser empático contigo y sin embargo tener unas cuantas ideas que son distintas y muchísimas cosas vamos a coincidir en otras no vamos a coincidir y la gente siempre agradece la verdad siempre y la gente siempre teme cuando hay hipocresía y ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que es muy triste para mí oír esa acusación pero es algo muy real hay gente de la que otros dicen ella por ejemplo o él es solo sonrisas pero no sé no me parece de fiar ¿eh? no hay que tener cuidado con eso eso de que yo me adapto tanto a ti que ya mejor dicho tus valores y los míos son lo mismo eso no se lo cree nadie sea usted una persona sea usted una persona verdadera y real lo cual no quita la empatía entonces fíjate que hay un equilibrio que hay que manejar ahí entre la empatía y la verdad te entiendo te aprecio te acojo te recibo y en eso estamos un poco mal en la iglesia católica hoy porque hay muchos malos entendidos concretamente con los temas de género y de sexualidad y de todo eso hay unos malos entendidos terribles porque hay gente que cree que la empatía por ejemplo con los que se consideran a sí mismos homosexuales o se declaran así que la empatía con ellos es que uno tiene que estar de acuerdo con ellos no, no, no yo puedo quererte y puedo valorarte y sin embargo tú sabrás que mi posición es distinta y tú sabrás cuál es el evangelio que te voy a predicar yo no te voy a dar otro evangelio la gente al final lo agradece porque sienten que están con la verdad es que como decía San Juan Pablo II nosotros tenemos el derecho de expresarnos y el deber de buscar la verdad esa frase de San Juan Pablo II escriba la que le conviene porque no están los apuntes tenemos el derecho de expresarnos y el deber de buscar la verdad entonces cuando nos encontramos con una persona que nos habla con verdad encontramos una persona que realmente es del diario y por supuesto que por encima de todo esté la caridad está la caridad y la caridad como la define Santo Tomás de Aquino buscar el mayor bien para el otro la gran medida no es que yo le caí súper bien la gran medida no es que nos hemos tomado unas fotos o unos tragos la gran medida es el mayor bien del otro el mayor bien del otro bueno son unas pistas para que nosotros nos acerquemos a las galaxias de nuestros hermanos para que podamos conocer mejor a nuestros pupilos y ya les cuento que ustedes van a tener pues toda una tarea una tarea que la van a ir haciendo poco a poco pero hay que hacerla porque uno cree que conoce a la gente y solo cuando se pone a hacer estos ejercicios dice parece que no los conozco tanto gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que no los conozco que no los conozco que no los conozco que no los conozco a la gente y al Hijo